Esta review es traída a ustedes por cortesía de Show Seas Tour, si buscas esta espectacular figura visita el link en la descripción y ve por el. Entonces, ya hablando de las felicitaciones del Hanukkah de Navidad y la chingada, vamos a ver de qué se trata esta review. Se trata del Transformers by Way. Voy a tratar de leer todo lo que dice. Deformation Model Titan Warrior TW 1027 y no se queda tanta chingadera más. Es un upscale modificado del Studio Series 38 para que se asemeje un poco a cómo se vio Optimus en la película de Rise of the Beasts. Aquí lo tenemos en toda su gloria en la plataforma 360 y pues es un buen Prime a secas. Nada más. Ni más ni menos este. Vamos a quitarlo aquí en la plataforma para seguir hablando. Esta figura que por cierto está muy, muy enorme. Si estás buscando un Prime enorme de buen tamaño y la chingada, pues este hoy te puede interesar. Tiene llantas de goma. El plástico sí está medio extraño. Se siente medio, medio no tan premium. No sé cómo chingados te lo puedo explicar. No se siente tan bien como otras figuras, pero tampoco se siente súper pinche. Entonces se transforma en este Freightliner tal y como lo vimos en la película de Rise of the Beasts. Y tomando ahí notas de referencia del otro Prime que revisamos, pues le puedes poner esta madre. Sería bueno que hasta le quitaras ese pedo para que fuera un Prime de la Bambovive o le puedes poner este pedo. Pero bueno, como es la versión de Rise of the Beasts, pues se queda con eso. El Tracker se ve bonito. Tiene remaches la chingada. Este lado está bien pintado. Este está bien por ancas de la madre. Le puse sus stickers Autobots. En la parte de atrás, pues es el Prime que estamos acostumbrados a ver. Con ese hueco y la chingada. Pero no hay nada por ahí que te distraiga de la figura. Vamos a ver dónde viene empacada esta madre. Viene esa pinche cajota. Dice, bye, wey, Titan Warriors. Esta madre la abre, wey. Viene el wey ahí nada más. Así el chile acostado con su gente. Digo, cuando me llegó todo esto fue donde andaba volando. Y las instrucciones están de ese lado. Nada más. En la parte de atrás, pues puedes ver algunas fotos de referencia. Ahí dice, Aloy. Dice, Aloy Edition Boutique Model, wey. Pendejadas estas cajas, pero pues ahí están. Deformation Model. Muy bien. Se ve directo a la basura en cuanto termine este pinche review porque está muy enorme y cero valor coleccional. Pero bueno, sigamos hablando del Prime. Te digo que rueda bastante bien. Esto es muy barato, wey. Aunque lo hemos visto en figuras de Hasbro, pero bueno. No. Llantas de goma no son completas. Si te fijas, el ring está casi en toda la extensión de la misma llanta. Pero como quiera, se ve bien. Y le da un poquito de apariencia premium, ¿no? Algunas inconsistencias en la pintura, como puedes ver aquí. Y no sube como en esa forma como de Z o algo así que hacía el óptimo de esta película. No, no. Lo comparamos con el Weijang Fire Scorpion. Yo pensé que iba a estar en el mismo tamaño que el Fire Scorpion y está más grande, wey, que el Fire Scorpion, wey. Tanto en modo robot como en modo vehículo. Que buen Transformers este, wey. Fue el último diseño oficial de Weijang. Porque pues ese Ironhide que salió, ¿quién sabe quién chingados se lo aventó? Esta es una figura que considero third party porque fue un diseño totalmente original por parte de nuestros fallecidos wey, ya. Pero ahí lo puedes ver con este wey, ¿se ve bien? Vamos a quitar este cabrón que está muy enorme. Y seguir hablando de la figura. Viene armado con... Perdón, me voy a ir por eso. Viene armado con esta pinche pendejada. Que es el cañón de Rise of Beasts. Y su Iron Blaster clásico en la continuidad de las películas de Bamboo. Ok, esto vamos a ver más cuando estamos en modo robot. Yo siento que en este modo ya mucho... Mucho pinche pedo. Vamos a darle paso a la transformación. La transformación está sencilla. El resultado es... Es bueno a secas. Bueno, para transformarlo vamos a... ¿Cómo comenzamos? Creo que comenzamos con este pedo. Vamos a ver. Hay que abrir... No, hay que despegar esta parte de aquí. Porque esto forma parte de la espalda. Ahora despegamos esto. Y por ahí vamos avanzando con esta transformación. Y nos despega toda esta parte así. A la vil brava, ¿no? Está con madre que... A pesar de que no necesite sus postes, se los malearon esos weys ahí. Pero bueno. Después... Esto es algo que no me agrada. Ya quedaron los brazos. Vamos a tocar más ese punto cuando veamos el modo robot. Despegamos este pedo. Y si has transformado el Studio Series 38... Ya sabes exactamente para dónde va a ir todo este pedo. Giramos esto hacia acá. Y... Por ahí se va avanzando con la transformación. Después esto es nuevo. Todo esto tiene que... Girar de este modo. Para que venga y se acomode así. De esta forma en la parte de atrás. Aquí tiene como que unas pestañas. Y eso cierra. Y pues la espalda así al chilazo. Totalmente al chilazo. Vamos a hacerlos para arriba. Vamos a hacerlos para arriba. Después... Traes todo esto hacia acá. Transformas los pies. Separas las piernas. Y... Por ahí se va avanzando con la transformación. Después abres el pecho de Prime. Bajas la cabeza. Cierras esto. Yo lo transformo con la cabeza al revés. Tú lo puedes poner si quieres que esté al derecho para cuando lo transformes. Pero así no se ve en modo trailer. Y aquí tiene dos pestañas. Y aquí tiene dos cavidades. Simplemente lo pegas. Y... Terminamos. Terminamos. Creo que... Ya terminamos. Eso fue muy rápido. Vamos a limpiarlo y ponerlo en la plataforma 360. Y regresamos. Y aquí ya lo tenemos totalmente transformado en la plataforma 360. Y tal y como pasaba en modo vehículo. Se ve bien, güey. O sea, no... No tenemos más que decir de este Prime. Simplemente es un buen Prime de buen tamaño que se ve bien. Con muchos compromisos. Creo que tiene... Tres problemas muy fuertes que lo... Hacen que se aleje de una figura que podrías considerar de grado coleccionable. Este más bien yo veo que es para si un niño quiere un Prime chingón. De buen tamaño. De unos materiales. Más o menos, porque ahorita vamos a hablar de este tema. Pues este no está tan mal. Hace un ideal mi primer Optimus al Chile. Pero bueno, vamos a quitarlo por aquí de la plataforma. Para seguir hablando de la figura. Puedes ver claramente la cara del Studio Series 38. El pecho también es el Studio Series 38. Hasta la parte del cuajo y la pelvis. Las piernas creo que sí son rediseñadas. Una combinación de todo lo que hemos visto de Prime. Los brazos son también de Studio Series 38. Pero aquí es donde viene uno de los primeros problemas. Si tú te fijas, voy a traerme el Studio Series 38. Este güey queda transformado algo así, mira. Eso es lo que hicieron esos mandejos. Y le falta que gire esta madre, güey. Para que el brazo esté derecho, güey. Ya se vea como el de este güey. Digo, aquí aprovechamos. También tenemos el Studio Series 38. Y te lo vamos a traer para la inevitable comparativa. Pero sí, este es uno de los problemas que este pedo no gira. Que esto no se esconda. Y las llantas, güey. No me molesta tanto la espalda. Si las llantas se hubieran podido resolver de cierta manera. Creo que también hubiera estado excelente este güey. Pero a nivel general no está mal, güey. Está muy enorme, güey. Es un Prime demasiado enorme. Déjame ver si tengo aquí mi cinta de medida. Muy bien. Y aquí traje al güey Yang Prime para que podamos medirlo. Y ver exactamente de qué estamos hablando. Vamos a pasar a la orilla de mi aro de luz. Este güey mide... Vamos a ver. Mide desde abajo hasta la punta de sus orejas. Mide 32 centímetros y medio. Está muy enorme este cabrón. Es demasiado grande. Déjame acomodar aquí el tripié. Y lo único que lo puedo comparar es con el Güey Yang. Fire Scorpion. Puedes ver que inclusive está más alto que el Fire Scorpion. Y pues se ve bien. Este está inspirado en el Optimus de la película de Bamboui. Y pues este güey en el Optimus de la película de Rise of the Beasts. Como dijimos al principio. Por ende no tiene estas partes pintadas en rojo. Y tiene estas cejas en color metálico. Como el de Bamboui las tenía en color rojo. En este modo le puedes poner al güey sus pinches accesorios. Que digo no hablamos mucho de ellos en el modo vehículo. Pero son consistentes en el Blaster. El Iron Blaster que tiene. El güey sí usa batería güey. Pero te las debo güey. Intenté con las baterías de las que tengo aquí. Ahí se ve que tiene el LED. Y por ahí tiene el Switch. Pero nomás no pude lograr que este peón se encendiera. Y viene con el mismo pinche cañonzote. Que estaba enorme para el otro Huawei Prime que revisamos. Y está enorme para este cabrón. Esta cosa está inclusiva yo creo que del mismo tamaño que del Switch 838 güey. Este cabrón está bien pendejo güey. No me gusta en lo absoluto güey. Aquí sí que me hubiera gustado que estos güeyes se hubieran puesto creativos. Y le hubieran hecho algo para quitarle el brazo y ponerle todo este pedo. Porque así se lo puedes poner. Ahí lo tienes. Pero es un accesorio bastante pendejo la verdad. El Blaster está bien enorme. Y tiene ese pinche puerto de conexión. Y tal y como pasaba con el otro. Este pedo no queda tan bueno. Pero digo lo puedes reforzar con cinta o algo. Que fue lo que acabé usando para el otro pinche buy güey. En este modo el güey está bastante articulado. La cabeza gira de un lado a otro. Sería uno. Luego tenemos dos. Tres con ratchet. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Tiene Upcrunch. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco puntos de articulación. Digo. Está razonablemente bien articulado. Y no se ve. Man. Lo que sí está bien asqueroso es la espalda. Como lo viste ahorita en la. En la. En la plataforma 360. Pero fuera de ahí es un buen prime. De buen tamaño. Con. No muy buenos materiales. El plástico sí se siente. Se siente baratón. Wey. Tengo que admitirlo. Wey. Y mira. Por ejemplo. Aquí. Si hacemos esta prueba. Ahí puedes ver que está. Que está como dientes de abuelito. Wey. Esa madre ya está a punto de. De caerse. Yo no tendría. No lo movería tan fuerte. Tiene varias piezas en. Dicast. Las cejas son. Dicast. Se sienten en lados. Y la punta de los pies. Creo que también son. Dicast. Las llantas son de goma. Como pudiste ver. Y a nivel general. No está nada mal. Aquí se ve con la figura. En la que está basada. El multi. Ultrajado. Studio Series 38. Que no han. Pirateado. Repirateado. Agrandado. Reducido. Y chingadera y media. Para darnos muchas versiones. De ese prime. Algo que también no me gusta. Es que si sabes esta versión de prime. Tiene como que estas. Canastitas o algo ahí en las piernas. Y pues este wey no. No las tiene. ¿No? Entonces le estaba poniendo al de. El del. Iron Scorpion. Finalmente pasamos al punto sobre. Si te recomiendo o no. El. ¿Cómo se llama esta chingadera? Déjame ver. Cybertron. ¿Qué se llama esta madre? Titan Warrior. No sé. ¿Qué vamos a decir? Es 38 wey. Voy a poner el nombre y el link en la descripción. Por ahí está disponible con mis compas de Showsy Store. Chécalo. Definitivamente no es una mierda. Pero no esperes calidad de Masterpiece. Este pedo simplemente es un prime enorme. Que es razonablemente resistente. Se va a ver bien en tu colección de primes. Como sabes. Me gusta mucho coleccionar primes. Y no está nada mal. Chécalo. Si te haces de esta poca madre. Si no. No pasa absolutamente nada. Sin más por el momento. Te saludo tu compa México. De acto en este primer video del 2024. Cambio. Y fuera. ếm. Asi. Asi. Gracias por ver el video.